Rico En mi mente solo hay recuerdos Baby no quiero perder lo nuestro Deseando que se pase el tiempo Para tenerte y no perder Solo contigo ni yo lo entiendo Si tu no estas esto es un infierno Solo contigo es que yo me entiendo Por ti renunciaba a todo mi sueño Eres mi vida feliz cuando me miras Cuando estas encima Lo sabes que crees Eres mi vida feliz cuando me miras Cuando estas encima Encima No, no pare Solo tu y yo hacer el amor en la isla los dos Solo tu y yo hacer el amor en la isla los dos Baby dime que hacer De ti me enamore Preguntan, preguntan porque pero tu eres todo lo que quiero tener Solo dime donde Cogemos un avión y nos vamos lejos donde no nos conocen Porque ya somos supervivientes los dos Amor perdido una tentación Una ilusión que hicimos tu y yo Tu cambiaste mi vida al encontrarte Ojalá solo en la isla con vos Me enamoraste solo con una mirada Eres la luz del túnel que necesitaba Yo te pido más Yo te pido más baby dame más Que no acabe nunca no creerás Eres mi vida feliz cuando me miras Cuando estas encima Lo sabes Eres mi vida feliz cuando me miras Cuando estas encima Encima Pero como no puedo amar a una mujer así Te voy a esperar Mira que superviviente Ha 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 ha